Señor, no reparta dinero delante de los pobres. Héctor, ¿qué tienes? Te veo así, jacarandoso, así que... Yo le voy a explicar, señor. Lo que sucede es que hace años que yo no... Que no... No, no entiendo. Necesito amor. Uy, 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 uy. No, no, no. Escúcheme, señor. Héctor, déjame explicarte. Yo soy de derechas. Yo de izquierda nada de nada, Héctor, ¿eh? No me diga que no. Héctor, por favor. Por favor, ayúdeme, señor. Lo necesito. Héctor, nada de Héctor. A mí me gustan las damas, ¿lo entiendes? A mí también, señor. Uy, uy, me habías asustado. No. ¿Sabe lo que pasa, señor? Es que yo le oí hablar de una técnica que funciona y, pues... Enséñemela. Ese es el problema. Creo que empiezo a comprender tú lo que me quieres decir es que tú, nada de nada. Ni hit ni carrera. Pobre destichado. Yo en la opulencia y tú en la más vil de las miserias. Yo siempre igual. El mundo está mal repartido. No le acepto. Héctor, te tengo una buena noticia. ¿De verdad? Te voy a iniciar en el arte de la seducción. ¿Ah, sí? Sí, Héctor. Bueno. Ven conmigo. No. ¿Cómo no? No. Pero, ¿cómo no? Yo no, señor. No, por favor. ¿Qué me va a hacer? Señor. No, no. No, no, porra, cobarde. Venga. Sí, sí, señor. Acuéstate. Pero. Acuéstate. Mire, mire, señor. Escúcheme. Yo me conozco. Son muchos años y... Acuéstate, Héctor. Pero. Esta es la única manera en que se hacen estas cosas. Sí, sí, señor. Yo lo que quiero es que funcione, Héctor. ¿Qué más, señor? Héctor. ¿Qué? Ándele, ándele. No sea mi modo. Yo. Basta, por favor, ¿eh? Juego de manos. Juego de villanos. Héctor, yo lo único que quiero es darte una lección. Ven acá. Sí, sí, sí. Mira. La idea es más o menos así. Este es un hotel. Sí, sí, señor. Entonces, este es tu cuarto. La mano. Ay, perdón. Sí, señor. Entonces entra la camarera. ¿Cómo está la camarera? Como siempre están... Pero bien, bien están. Entonces ella va a traer el desayuno. Cuando ella entre, tú te lanzas al ataque. Yo voy a ser el papel de la camarera. Yo salgo y ahora entro. Entonces tú me atacas. No, no muy fuerte porque ya te dije que soy débil. Será la primera vez que apruebe un engaño de Charlie. Pero de verdad es tan terrible. No hay mujer que se le resista. Su desayuno, señor. ¿Dónde lo pongo? Déjela ahí, señorita. Habla como los hombres, aunque no sea momento para imitaciones. ¡Valiente Gallardo! ¡Habla fuerte! ¡Déjela ahí! Sí, señor. Ven. Para. Siéntate. ¿Vas a desayunar conmigo? Señor, yo soy pobre pero honrada. Pero ¿y eso qué tiene que ver para desayunar? No puedo. Tengo mucho trabajo. Es que se nos llenó el hotel de futbolistas. De todos modos, siendo tan enamorado, puedes estar segura de que Charlie es todo un hombre, ¿verdad? ¿Quién es esta boquita, eh? Ay, no. No, no. ¿Por qué no? No, se me corre la pintura. ¿Qué se te corre la pintura? Esta trompita tiene que ser mía toda. ¡Charlie! René. ¡Oh, qué muy don Juan! Déjame que te explique. Buenísimas. ¿Cómo estás, señora? Déjame que te cuente. Le estaba dando las lecciones a Héctor de cómo hacer el amor, ¿verdad? Sí, con permiso. Pasa. Es nuestro criado y como es tan tímido... ¿Tú qué crees? Yo creo que dice la verdad. Conozco muy bien a Héctor y más a él. Mira, esta es mi amiga Mabel. Vine a proponerte un negocio y si aceptas hay diez mil dólares. Acepto. Siéntese, por favor. Bueno. Pues, se trata de Lucy Montes. Usted la conoce muy bien, ¿verdad? No lo niegues, mi amor. Ya se lo conté. Pues, ella y mi marido... Bueno, pues usted, usted me comprende. Pero como mi marido es tan celoso, romperá inmediatamente si sabe que ella lo engaña. Pero para eso, yo necesito pruebas. Y usted se encargará de dármelas. Señora, yo soy un caballero. Mire, aquí tengo un cheque por dos mil dólares. El resto se lo daré cuando me entregue usted las pruebas. Si usted cree que con dos mil miserables dólares me va usted a comprar, tiene usted razón. Déjelo todo de mi cuento. Y usted confío, entonces. Mucho gusto. Vamos. Te acompaño a que tomes un taxi. Este chiquecito me hace unas cosquillas. Señor, ¿pudo usted reparar su... su reputación? Más que eso. Mira, dos mil dólares. Solo por tener relaciones con Lucy Montes. Lucy Montes, la reina de la sensualidad. Y todavía le pagan. Es usted un maestro.